¡Solo conmigo, las dores pasan! ¿Cómo dicen? ¡Solo conmigo! ¡Solo conmigo, las dores pasan! Y en su patito de la madre alzada el alma ¡Solo conmigo! Siento el amor de una forma sin duda jamás es sencilla Si no hay espacio vacío, vivo entre tu cuerpo y el espíritu ¡Solo conmigo, ven, ven, ven! Esto es conocido y es que solo contigo ¡Solo conmigo, ven, 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 ven! Si no hay espacio vacío, no lo digo yo ¡Solo conmigo, ven, ven, ven! ¡Solo conmigo, ven, ven! ¡Solo conmigo, ven, 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 ven! Y las palmas de Solo contigo Yo siento el amor Yo no me acuerdo que no me quedan más de sentido Yo sigo, sigo, sigo Entre tu cuerpo y el mío Todo esto lo sigo Que es que solo contigo Yo puedo volar Sin temor a caer y ganar En el olvido Si no despacio vas y no digo lo que Entre tu cuerpo y el mío Todo eso lo sigo Y entre tu cuerpo y el mío Buena ¡Sí! ¡Ey! Buena Una palma de olvides ¡Sí! Una palma de olvides ¡Sí! ¡Tú! ¡Luz y Palunca ¡Ja! ¡Bailando! 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 ¡Bailando!